Quiero decirte a corazón abierto que no puedo dejar de que nos permita serlo señor Porque todo lo que está a mi alrededor se muere y si no busco tu presencia ahora el alma se me hiere Quiero buscarte y amarte siempre porque mucho has hecho y no buscas atrajar tu perdón Cuando vuelvo a las fraquezas aferrarme más a la ilusión de hallar tus ojos en la eternidad Quiero gritar de que te amo, quiero decirte que es veneno, quiero aclaparme con tu deseo Quiero que todos sepan que eres sincero Quiero gritarte que te amo, quiero decirte que es veneno, quiero aclaparme con tu deseo Quiero que todos sepan que eres sincero Quiero decirte a corazón abierto que no puedo dejar de que no me permito hacerlo señor Porque todo lo que está a mi alrededor se muere y si no busco tu presencia ahora el alma se me hiere Quiero buscarte y amarte siempre porque mucho has hecho y no buscas atrajar tu perdón Cuando vuelvan las fraquezas aferrarme más a la ilusión de hallar tus ojos en la eternidad Quiero gritar de que te amo, quiero decirte que es veneno, quiero aclaparme con tu deseo, quiero que todos sepan que eres sincero Quiero gritar de que te amo, quiero decirte que es veneno, quiero aclaparme con tu deseo, quiero aclaparme con tu deseo, quiero que todos sepan que eres sincero Quiero que te amo, quiero aclaparme con tu deseo, 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 ¡Gracias!